Hola, soy el profesor Marcos Gutiérrez, actualmente estoy estudiando en la facultad en el programa de Complementación Pedagógica. Lo que me llamó la atención de este curso era hacer herramientas, la herramienta novedosa que nos estábamos ofreciendo, de hacer más interactivo toda la comunicación de nuestro conocimiento. El tema que elegí precisamente es uno de los temas que también estamos tocando actualmente en el curso, que es referente a la investigación. Muchos trabajos que tenemos que hacer, a veces surge la duda de qué forma lo vamos a enfocar, si lo vamos a enfocar de una manera cualitativa o cuantitativa. Acá tenemos una visión general, la idea de hacer esta presentación también es dar una visión general, porque a veces resulto se enfoca, se cierra en un solo punto y no sabe ese punto a qué pertenece. Entonces la idea era dar un enfoque general y después para que el estudiante pueda orientarse a qué tipo va a enfocar su trabajo. Por ejemplo, en la parte cuantitativa, la primera de arriba, nos da una serie de características, pero la más importante de todas estas características es que la parte cuantitativa toma valores cuantificables, numéricos, objetivos, ve la realidad y lo matematiza, como se podría llamar. En cambio la parte cuantitativa no ve tanto los objetivos, sino los temas subjetivos de cada persona. Les hacen preguntas sobre sus puntos de vistas acerca de un tema, o lo que sienten, o cómo creen que se debería hacer algún cambio, no agarra tanto la parte objetiva como lo hace la primera de la cuantitativa. En la parte cuantitativa hay una serie de pasos que hay que seguir, y acá la universidad nos pide este enfoque cuantitativo, que en su mayoría conoce de integración. Tal vez en otras salientes lo pueden enfocar en la parte cuantitativa, como ven en el caso de psicología, que a veces lo enfoca más a lo cualitativo. Estos son los 10 pasos. De estos 10 pasos, a veces lo más borroso se podría decir en general, es el paso que tiene que ver con el punto número 4, que dice definir la investigación y su alcance. Definir la investigación y su alcance significa si lo vamos a llevar a un plano experimental o no experimental. Y ahí implica todo lo que tenga que jalar, si se puede llamar, de la parte estadística, para entregar modelos estadísticos, todo eso. Aquí está la investigación cuantitativa y los alcances que se podría tomar. Realmente vamos a hacer una investigación cuantitativa a nivel exploratorio, simplemente queremos ver la situación como una exploración general. O describir, describirla, o tener alguna relación entre las variables de pp y de independiente. O finalmente es simplemente... Siguiente. Dentro del diseño de la definición podemos ver arriba que hay dos tipos, las no experimentales y las experimentales. Las experimentales, como su nombre nos dice, implica que nosotros intervengamos en ese estudio, manipulemos las variables. En cambio, las no experimentales simplemente nos vamos a dedicar a hacer el análisis observando. Ahora, de estas dos, el diseño experimental, a su vez, se subdivide en estos tipos. Para ver con más claridad a qué se refiere cada uno de estos, vamos a ver qué. El primer tipo, por ejemplo, no se nota bien la letra, el título es la investigación descriptiva simple. Nos encontramos ante una situación, por ejemplo, en esta institución, en Pelitón Carvajal, y vemos que en esa de colegio queremos ver los niveles de descripción en esta institución, Pelitón Carvajal. Entonces, la investigación descriptiva simplemente es tomar a los estudiantes y hacer una descripción, si es que hay desnutrición o no desnutrición, es la masiva. Aparte de esto, hay una descriptiva compartida, que no solamente ya estaría enfocándose en una sola institución, sino ya compara con otras, por ejemplo. ¿Cuáles son los niveles de inteligencia de los reclusos del Penal San Jorge comparadas con las reclusas del Penal San Juan? ¿Cómo estamos comparando? ¿Cómo estamos comparando? ¿Cómo estamos comparando? Y así, más allá, hay más ejemplos que vamos a desarrollar en otra sesión, comparar y algo más. Muchas gracias. Perfecto.